Veros de su clase nos enfurece, no soportamos a los seres humanos. Si quieren unir, lo pueden hacer, porque nosotros no estamos interesados en los cobardes que huyen. Lo haremos despacio, así será más divertido, no tiene caso apresurarnos. Como tú quieras. Será muy divertido. Con mucho gusto seré tu oponente. Muy pronto será su historia. Aún así te recicla la admiración. Aún así te recicla la admiración. ¿Eh? ¡Prediquemos! ¡Aún haciéndole sin calabres! ¡Y ahora, minuto! ¡Bien! ¡Comenzamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué pasa contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un asilo de siglo a la vez Estos equipos bien por la fase de ayer Un asilo de siglo a la vez 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 Yo me encargaré de mi chate ¡Relanta vos! ¡Relanta vos! ¡Relanta vos! ¡MATARÉ A TODOS! ¿Qué pasa? ¡Creditor! Una super desigualad nivel. ¡Creditor! ¡Creditor! Una super desigualad nivel. Ya verá que todo saldrá bien. Supongo que... ¡Creditor! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Increditor! ¿Por qué me vas a derrotar? ¡Inténtalo! ¡No te confines! ¿Eh? ¿Eh? ¡Aún así puedo seguir a la libreza! Creo que es hora de jugar con ustedes. ¡Mucho mejor! ¡Los destruiré! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Eres un estúpido! ¡Y qué? ¡Relantado! 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 Con mucho gusto. ¿Aceptas? ¡No! 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 ¡Yo venga a querer acabar contigo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Incredir! ¡No! ¡Incredir! ¡No! Creo que es hora de jugar con usted. Aún así te lo sigo a dar niveles. ¡Bien! ¡Comenzamos! ¡El arma! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y qué? Aún así perecíle a la línea de persona. ¡Qué pasa contigo! Relántalo. ¡Relántalo! ¡Maldísimo animal! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Ahora sí perecibo a la armigrisa. ¡Fuera! ¡Unique! Ahora sí perecibo a la armigrisa. ¡Unique! 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 ¡Renantador! ¡Renantador! ¡Mam! ¡No puedes ganarme! ¡Desígnate! ¡Te mostraré un personaje o un poder! ¡No tienes que ganarme! ¡No tienes que ganarme! ¡Dónde van! ¡No tienes que ganarme! ¡Implaced en este personaje! Un super desigualado en ganarme, ¡resígnate! ¡Vengan con las fuerzas que creen! ¡Renite! ¡No hay una cita! ¡Sóperen con las fuerzas que creen! ¡Relanza a vos! ¡Relanza a vos! ¡Suscríbete al canal! 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 Una super desigualada. Una super desigualada. Una super desigualada. ¡Muere! Tú si que sabes perder oponición. ¡Muere! 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 ¡Tú! ¡Qué desigual! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí, pero sí igualar mi vez! ¡¿Qué dices?! ¡Sorbrados igualar los movimientos! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Ahora es mi turno para atacarte! ¡Bueno! Aún así te desigualar mi子. No importa quién vi, pues yo los deberé. ¡Gracias! 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 ¡Y ahora! ¡Shit! ¡Rota su jugueta! ¡La sangre deteriora! ¡Puedo arder de emoción! ¡Haz daño que estés preparado! ¡En la ciudad! ¡Inveciles! ¡Cofillera gamета! ¡Quieta! ¡No! ¡io, mejor! ¡M débute! ¡Can incivete es trasero! ¡No! ¡Vigue ayude! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Lo minor! ¡No! 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 ¡Eres un estúpido! ¡Halma si tú eres igual a mí! ¡Ahora es mi turno para atacarme! 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 ...Pero romper. Es importante si en octubre el camino. ¡Ahora es mi turno para atacarme! ¡Halma si! ¡Alguna Super��� benimla! ¿Qué te pasa? ¡Como obsidians! ¡No seas tonto! ¡Maitre, la victoria es para... ¡Relánzame! 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 ¿Y qué? Déjame acabar con él Aún así puedo decir ¡Eres un estúpido! ¿Y qué? Aún así puedo decir ¡Eres de acuerdo! ¡Eres de acuerdo! ¿Y qué? Aún así puedo decir ¡Eres un estúpido! ¡Esta vez les tocará! Aún así puedo decir ¡Eres un estúpido! ¡Suena! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! ¡Llega! Voy a reen que acorde un peu mi vida ¡Eres un estúpido! ¡No! 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 ¿Ya estás listo? ¡Relántalo! ¡Relántalo! No imaginaba que fueras tan fuerte. Ese comentario fue maravilloso. Nadie en este mundo puede igualar mis poderes. Es aventura. ¡Besos!